Eso es espectacular, eso es para vivirlo y estar dentro de lo que es la carrera principal... ...y ver qué reacción tiene el público con nosotros. Entiende que son elementos que salen a una velocidad muy grande... ...la mayoría de ellos que llevan un trasiego importante... ...y que hacen que ese material, aparte de ser bueno, sea resistente. Que hay momentos muy emotivos, cuando sale a la Virgen, cuando metes a la Virgen, entras en la Iglesia, sales de la Iglesia... ...entonces hay ciertos momentos donde verdaderamente terminas de ponerlos con los de punta, la verdad. Pues se debe de hacer, pues eso, metiéndole su algodón, metiéndole su relleno, todo, no ir a lo ligero, en cuatro puntos, todo bien. Te voy a decir, voy a ser sincera, una procura, ponerse lo mejor que tiene... ...y entre los trajes negros que tiene, pues el mejor, porque es para acompañar a la Virgen y ella se lo merece todo.